hola que tal kikers espero que estén muy bien en este vídeo haré el desempaquetado y también el ensamblado de un producto muy grande tanto que tuve que quitar la mesa y todo lo que había sobre ella para que apareciera aquí en pantalla y ese es la cia gamer marca marvo modelo ch113 ustedes pueden ver aquí un pequeño preview esta cia la he encontrado aquí en el salvador en una tienda física que se llama zona digital y pues estaba en black friday la encontré un muy buen precio en 139 y habían otros dos modelos uno un poco más caro ya que el respaldo era de mejor calidad es decir era más grueso y también tenía otros detalles de estética este modelo estaba también muy bueno el que he comprado tiene patas de aluminio y estructura de aluminio eso es muy muy bueno porque así te asegura más resistencia y pues el modelo más básico está en 119 si no mal recuerdo y ese modelo aunque no lo pude ver físicamente si estaba en la tienda y también vi fotografías en internet y pues pues no sé muy bien si era de plástico de aluminio pero ahí tienen que preguntar la zona digital este vídeo no la patrocinan ellos pero pregúntenle en su página comenten que lo vieron aquí en geeksblog y tal vez lo tomen en cuenta para un próximo vídeo espero que sea así y pues comencemos con el desempaquetado al final creo que le voy a estar dando mis primeras conclusiones y pues si quieren saltarse alguna parte específica lo pueden hacer dejaré un índice abajo del vídeo y también cualquier duda o comentario lo pueden hacer abajo del vídeo en los comentarios o me pueden mandar un mensaje por facebook si no respondo rápido porque a veces no me notifica youtube de que pues hay algo ahí abajo en el vídeo pero comenzamos ya a desarmarla para iniciar hagámoslo con algo suave es decir que no tenga una punta de que vaya a cortar lo que hay en el interior porque por aquí siento que está el osvaldo que es de cuero sintético y no queremos romperlo este es un abre cartas aquí está fácil y aquí está ya de primera impresión está la silla yo la pedí en color verde creo que había en otros dos colores o tres colores uno era negro completamente negra otro era roja con negro ah bueno pero eso no estaba cuando yo fui ya no estaba tal vez ya tenga en este momento y pues como esto por un lado lo primero que encontramos es uno de los espaldos lo que me gusta de este modelo es que tiene doble respaldo y eso es para ayudarte en la espalda en la zona lumbar ahí te ayudan estos respaldos que son ajustables de esta manera no te vas a estar alcanzando la espalda aparte de eso puedes reclinar lo que es el respaldo de la silla por completo y así ponerla en un ángulo de 90 grados si sientes que es más cómodo para ti o hilo variando 180 y demás según la comodidad que tú estés sintiendo al momento de estar en la computadora este es el respaldo marvo este va en la parte de la cabeza y aquí pueden ver que hay un pequeño cipro creo que es para limpiar después del respaldo no sé para qué será exactamente ya vamos a buscar que bien aquí viene un kit de herramientas con los tornillos es un desatornillador también para poder armar la sin necesidad de tener herramientas extra aquí está el otro respaldo este es el que va en la parte lumbar aquí dice scorpion born for gaming es decir nacido para el juego es nacido para jugar ahora para sacarlo además tal vez ponga como les dije tal vez ponga cámara rápida y una parte en voz que no porque si son muchas cosas las que hay que sacar son los posabrazos son ajustables y el punto bueno es que también son de aluminio como primera recomendación siempre es ideal sacar todas las partes de la silla y revisar que vengan en perfecto estado de esta manera en caso de que una pieza falte o esté dañada podremos informar al vendedor antes de armarla por completo y pedir un reemplazo para iniciar a ensamblar recomiendo comenzar colocando las ruedas en la base de estrella de la silla las ruedas sólo se colocan a presión y cuando escuches el clic éstas ya no se saldrán de su sitio pues han quedado bien colocadas ahora vamos a colocar el pistón central este es todavía más fácil de colocar ya que sólo tendremos que ponerlo en su sitio y en este caso no escucharemos ningún clic pero cuando la silla ya esté armada y nos sentemos sobre ella rápidamente agarrará presión y será difícil de quitar para armar el asiento te recomiendo te asistas de una mesa o de una superficie plana ya que tendremos que tornillar la estructura y demás partes por lo que tiene que estar en un lugar firme ahora bien según las instrucciones hay que colocar los tornillos más grandes en la parte de la base aquí menciona las medidas de los tornillos ustedes pueden identificar fácilmente midiéndolos con las manos es decir comparándolos ya que no dice aquí en el empaque la medida que tiene cada tornillo por cierto hay tornillos que ya están colocados en la silla y no es que les vaya a faltar un tornillo o que no encuentren dónde va sino que ya están colocados por ejemplo aquí tengo que poner la base pero debo de quitar antes los tornillos que ya están puestos aquí en esta parte de atrás ya que son parte de los que la base está solicitando así que seguimos colocando vamos a la herramienta que viene con ellos aquí en la base menciona para qué lado va que menciona front es decir al frente queremos de que donde están los orificios de los tornillos es donde esto ya están colocados y ahora que tenemos pues la parte de los tornillos es donde está colocado un paro de ovos y lo que nos queda en la base me queda en la base de los tornillos es donde está colocado un paro de nubia y Y ahora que tenemos la parte de abajo de la silla, ya podemos conectarla a la base, a la base con ruedas y así poder armar fácilmente el respaldo sin estar preocupándonos de que luego nos va a costar por el peso colocarla sobre ella. Así que voy a mover un poco la mesa, aquí le puse dos tornillos pequeños, dos pequeños, dos grandes y aquí vi que hay dos pequeños, esto según las instrucciones. Comencemos con la parte de abajo. Por cierto en el manual menciono como colocar esto y esto, pero esto ya viene ensamblado, así que no tienen que realizarlo. Para esto, esta parte de la derecha es la guía la que manda sobre la izquierda, así que primero fuera bueno ver como encaja esta, ya que esta no se puede mover. En cambio la otra se puede mover para no dañar lo que es aquí el cuero sintético. Por cierto de los cuatro tornillos grandes, recomiendo colocar dos en la base del asiento como les indiqué previamente y los otros dos en cada uno de los laterales como señalan las flechas del video, para que de esa manera quede más seguro el respaldo. Al finalizar el ensamblado de la silla, le sobrará un tornillo de cada tamaño, es decir tres tornillos en total, ya que estos tornillos son de repuesto en caso de que llegaran a perderse los principales o si llegaran a sobarse. Luego de tener bien asegurado el respaldo con el asiento en la estructura metálica, procederemos a poner las cubiertas laterales, estas solamente van atornilladas y su función aparte de proteger de algún rayón la estructura metálica, simplemente es estética. Por cierto esta fue la parte que más me costó, ya que no encontraba el orificio para el tornillo en la estructura metálica, pero ambos quedaron bien, los protectores entran sin problema y después quedan fijos. Por último los respaldos, primero colocamos obviamente el respaldo lumbar y para sujetarlo tendremos que enganchar a los elásticos por la parte trasera, este respaldo se podrá mover de acuerdo a donde se encuentra nuestra área lumbar, mientras que el respaldo cervical únicamente será colocado en la parte superior sin mayor complicación estirando el elástico. Bueno ya he terminado de armar la silla, ustedes pudieron ver que fue un trabajo un poco pesado pero fácil, no hay nada de que complicarse, las instrucciones están bien explicadas, y también las partes no son muy complicadas de ensamblar, de embonar, eso es gracias al diseño que le han dado ellos para al momento de que uno lo pueda armar en su casa. ¿Qué puedo destacar de la silla? Primeramente las patas son de aluminio, ya lo mencioné al inicio, pero es que eso es un factor muy importante, ya que muchas veces se quiebra esa pata y ya no podemos seguir con la silla ya que queda desbalanceada. Así que ese es un punto a favor que tengo con esta silla que me ha gustado. Igualmente los posabrazos se pueden levantar y se pueden bajar, se pueden mover de posición dependiendo como ustedes quieran estar trabajando. Y tenemos el respaldo lumbar que se puede colocar donde tú más sientas que tiene que ser el apoyo, y también el respaldo de la cabeza, donde encontramos una pequeña almohadita que la podemos colocar donde más nos convenga. Igualmente podemos hacer para atrás el respaldo como que fuera un asiento de carro, ahí podemos jalar la palanca y hacerlo para atrás o hacerlo para adelante en 90 grados, y también elevarla y bajar la altura de la silla. Esto es, bueno, ahorita no lo puedo hacer porque voy a salirme del encuadre, pero se puede realizar con esta silla. Ahorita estoy en el nivel más bajo, pero podemos ponerlo más alto para que se ajuste a nuestro escritorio. Así que ese fue el pequeño, pues, revisado, ensamblado y desempaquetado de la silla Marvo CH113. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle dedito arriba, compartirnos en sus redes sociales, y seguirme en mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram, Flipboard, y también aquí en YouTube. Y también me invito a visitar mi página www.geekersblog.com, donde siempre encuentran temas muy interesantes que estoy compartiendo con todos ustedes. Así que espero que les haya gustado el video, recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden dejar abajo del video y las estaré respondiendo. Y espero, bueno, que tengan mucha suerte, hasta la próxima, sigan viendo los videos, y en el próximo video la explicación de por qué he cambiado de silla y ahí no va a aparecer el otro modelo que había comprado.